Al igual que el pasado viernes, la portada del país dedica hoy un lugar destacado a una encuesta de Metroscopia. Los jóvenes creen en el sistema pero piden cambios profundos. El diario destaca que los jóvenes de entre 18 y 35 años no son extremistas ni antisistema, confían en sí mismos y en España. Ucrania vuelve a la primera página por los incidentes registrados en Odessa, que han dejado más de 40 muertos y ocupan también un lugar destacado la bajada en el último recibo de la luz por la nueva tarifa eléctrica y la salida de Portugal del rescate financiero. Por su parte, el mundo vuelve a la carga contra el Partido Socialista. Barreda infló contratos públicos para pagar campañas del PSOE. El periódico apunta que pagaba por los eventos hasta 10 veces el valor de su coste real y que con la diferencia, la empresa beneficiaria organizaba mítines y reuniones del PSOE sin cobrarle nada. La portada del mundo recoge también el asedio prorruso en Odessa y el test al que se enfrenta a partir de hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por Gallardón. ABC ilustra en portada la asignatura pendiente del sector turístico de nuestro país. El turismo de lujo gasta en París y Londres 10 veces más que en Madrid. Destaca también en su primera página el contrato de 1.300 millones que ha ganado técnicas reunidas en Arabia Saudí. En el repaso de la prensa económica, Repsol vuelve a ser protagonista hoy en expansión por la posible entrada de Villar Mir en su accionariado. Este diario destaca también que AXA planea comprar Sotogrande a NH Auteles. El economista, en cambio, pone hoy el foco sobre los trabajadores por cuenta propia. Un millón de autónomos, insolvente y sin crédito por la norma Basilea III. A propósito de Repsol, apunta que recibirá los bonos por la expropiación de YPF en 48 horas y que Pfizer dominará el 10% del mercado español si se hace con AstraZeneca. En el plano macroeconómico, el economista destaca que el presidente del Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en mayo, escudado en el ligero crecimiento del 0,7% del IPC en abril. Finalizamos el repaso con 5 días, que dedica su portada telefónica, que entra en el mercado de la luz a través de su filial de soluciones. La imagen de primera página es para el sector inmobiliario, sube la rehabilitación y se hunde la vivienda nueva. En línea con el sector, publica también que la gran banca casi duplica su ritmo de venta de pisos. Apunta al diario que en el primer trimestre se cerraron más de 22.000 operaciones.